La Asamblea de Nariño mantiene las sesiones extras en las que se espera el proyecto para el endeudamiento del departamento. La Asamblea de Nariño tiene cuatro enormes retos durante las actuales sesiones extraordinarias que se extienden durante el mes de septiembre. Hemos venido desarrollando el periodo de sesiones extraordinarias, vamos hasta el 28 de septiembre. Ya hemos aprobado proyectos importantes como la autorización para la enegenación de la Guardia en Nariño, también unas adiciones presupuestales para continuar con la vía entre Junín, Barbacoas, Magüí y un convenio tripartita que existe entre la Alcaldía de Pasto, Avanti y la Gobernación del Departamento de Nariño para una conectividad vial de algunos pasos que nos conectarán con la vía, con la Circunvalar a Oriente. Estamos avanzando en ese proceso y en este momento vamos a darle estudio a un proyecto de ordenanza para la autorización y recepción de unos bienes y servicios. El presidente de la Duma aseguró que están a la espera del proyecto para el endeudamiento del departamento, una de las iniciativas más esperadas y que servirá en un alto porcentaje para cumplir con el plan de desarrollo. Pues la verdad, esa es la pregunta que también nosotros nos hemos hecho, bastante nos han indagado sobre este proyecto de ordenanza donde se autorizará al gobernador para endeudar al departamento, hasta el momento no ha llegado, no tenemos claridad si en el periodo de sesiones ordinarias lo vayan a arricar y como siempre lo hemos dicho, de nuestra parte estaremos prestos primero a recibirlo, a estudiarlo y dependiendo la dinámica, el estudio que se le dé a este proyecto, mirar si es pertinente, conveniente aprobar o no aprobar este proyecto de ordenanza. El diputado dijo que existe tranquilidad en cuanto a la llegada del aguardiente Nariño al comercio del departamento, a pesar de las dificultades en la producción. Sí, básicamente nosotros aquí hay que reconocer el trabajo de la gobernación del departamento de Nariño y la ciudadanía, el consumo del aguardiente Nariño, creo que en todo el departamento tiene una gran acogida, se vendieron los lotes que se aprobaron en octubre, el 5 de octubre del año 2020, hasta el 5 de octubre del año 2021 se aprueba, y con eso esperamos pues que hoy ya miramos que se reactivaron los eventos sociales, las fiestas, conciertos, entonces esperamos que haya una buena demanda de este producto, que en sí es lo que genera ingresos y rentas para el departamento de Nariño. La asamblea de Nariño prepara además varios debates de control político, previo al inicio del último periodo de sesiones ordinarias del presente año.